Estas son las mañanitas Quiere cantar el rey David Hoy por ser tu cumpleaños Las cantamos así Que despierta, que despierta Mirá la canción Que los pajarillos cantan La luna ya se metió Qué linda está la mañana Hoy que vengo a saludarte Venimos todos con gusto Y placer a felicitarte El día en que tú existes Nacieron todas las flores En la pila del bautismo Cantaron loros y señores Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció Con cascines y flores Este día voy a gritar Y hoy por ser tu cumpleaños Te venimos a cantar ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Que viva la cumpleaños! ¡Señora! ¡Señora Yajaira! ¡Señora Yajaira! ¡Señora Yajaira! ¡Señora Yajaira! ¡Señora! ¡Señora Yajaira! ¡Señora Yajaira! ¡Señora Yajaira! ¡Señora Yajaira! ¡Esta noche en tu día! ¡Todos llenos de alegría! ¡En esta fecha especial! Tus más íntimos amigos esta noche te acompañan Te saludan y desean un mundo de felicidad Yo por mi parte deseo lleno de luz este día Todos llenos de alegría en esta fecha especial Y que la luna plateada brille su luz para ti Logramos todos que pases un cumpleaños feliz Yo por mi parte deseo lleno de luz este día Todos llenos de alegría en esta fecha especial Y que la luna plateada brille su luz para ti Logramos todos que pases un cumpleaños feliz Un cumpleaños feliz Un cumpleaños feliz Ese aplauso mi bonito es para ella si señor Yo quisiera ser ángel del cielo Y a tu puerta venirte a cantar En tus santos cumplir tus anhelos Y ofrecerte una dicha sin paz La luna se está despidiendo Pero el sol comenzó a cantar Y el canto te hará despertar ¡Sí señor! ¡Ajá! Resultó ser un buen bailarín Bueno, seguimos con más canciones ¡Presa hermosa compañera! Mi reina bonita Mi reina bonita está de parte de sus hijos Con mucho amor y con mucho cariño Para usted Así que hijos Agállame la ladito a la mami Me la abrazan Me la pechichan Mi marecha y bien bonita Aún recuerdo cuando estás Estaba entre tus brazos Me enseñaste a caminar Al fin Me recuerdo recibiendo Algún regaño Todo eso me recuerda Tanto a ti Si mentía o no lo hacía Lo sabías Y no era esconderme Tanto a ti Hacer muchas travesuras En un día Todo eso me recuerda Tanto a ti Mamá Palabra que nunca se irá Mujer con bandera y fusil Capaz de dar la vida por mí Mamá Promete que nunca te irá No quiero quedarme sin ti Pues soy un pedacito Si mentía o no lo hacía Si mentía o no lo hacía Lo sabías Divertido era esconderme Mujer con bandera y fusil Mujer con bandera y fusil Mujer con bandera y fusil Capaz de dar la vida por mí Capaz de dar la vida por mí Capaz de dar la vida por mí Pues soy un pedacito De ti Mamá Eso sí El aplauso muy bonito es para usted Mi amor Ahí con mucho amor Y con mucho cariño Depárrate de sus hijos Y ahora que la bailen los hijos Sí No se preocupen por grabar Que aquí estamos grabando nosotros Suelen de duro muchachos Pongan en alismo ese gallo No le hace que se despierte Todo indigno en mi vecindario Suelen de duro muchachos Pongan en alismo ese gallo Para cantarle a mi madre Yo no necesito Que siempre esté mayor Despierta madre Que le traigo serenata Tengo encendido de emoción el corazón Mamita linda Mamita linda por favor Abra la puerta Para que escuche Lo que dice mi canción Rijo a decirle Que es mi reina consentida Que su cariño Me alimenta y me da fe Que su consejo Es mi canción en esta vida Mamita querida Despiértese Quiero llenar la piel de sols y de flores Amor y de mis amores Y de mis alegrías No necesito que llegue el mes de mayo Yo quiero demostrarle Mi amor Todos los días Y que viva la cumpleaños Si señor Y esa forma que se ve Quiero llenarla De besos y de flores Amor y de mis amores Y de mis alegrías No necesito Que llegue el mes de mayo Yo quiero demostrarle Mi amor Todos los días Clablitos con amor Perfumados de alegría En tu corazón Los pongo Oh linda madrecita mía Y son rojos como el sol Que a grisa lejaría Puroso como el cristal Lodichosa Mala bebida Cuídalos con cariño En tu pecho Madrecita linda Te los brindo con amor En este grandioso día Señor esposo Señor esposo Mala bebida Mala bebida Un poquito Un poquito Mala bebida Me deshidra el sombrero Porque eso cansa Mala bebida Quítaselo Si usted quiere quitarse Eso Ah bueno Guárdalos con cariño En tu pecho Madrecita linda Te los brindo con amor En este grandioso día Ay madrecita Cuando te quieren tus hijos Mi amor Por el amor a mi madre Voy a dejar la parranda Y aunque me digan cobarde A mí no me importará Mi madrecita llorando Me dicen que ya no tome La vida se está acabando Y temo que me abandones ¿Cómo dice? Adiós botellas de vino Adiós, adiós, adiós Adiós, mujeres alegres Adiós, todos y mis amigos Adiós, los falsos quereres Por el amor a mi madre Yo haré cualquier sacrificio Y antes de que sea muy tarde Voy a dejarme del vicio Sé que no soy un cualquiera Si a mí me vive mi madre Si no llorí tan tuviera Como la pluma en el aire Adiós, botellas de vino Adiós, adiós, adiós Adiós, mujeres alegres Adiós, todos y mis amigos Adiós, los falsos quereres Mi reina bonita Esto quiere decir que su mariachi Así canta México Se aproxima al final del compromiso Pero antes de eso Tenemos dos colores Para la Instagram Bien, monitos La primera ¿Quién es el encargado de las palabras? Ay, papá Ah, papá Le tocó Venga, por acá con tu sombrero Ahí le salen hasta mejor las palabras Bueno, de todas maneras Muchas gracias Por haber venido Por dar esta serenata tan sentida De verdad que nosotros como familia Agradecemos a ustedes Por esta serenata Y acomplementada Por favor Reciba de tu hijo De tu esposo Lo mejor para este cumpleaños Que es haberte dado esta serenata Muchas gracias por favor Muchas gracias Bueno, eso fue lo primero Y lo segundo, mi amor, es la ñapa ¿Sí le gustó? Ah, bueno ¿Qué canción quieres escuchar, mi amor? Desde que el mariachi la tenga con mucho gusto Ay, ya se puso pesado Y bueno Íbamos bien hasta que le ñapa Ana Gabriel no vino Pero vino de reemplazo Cualquiera, mi amor Listo Mariachi, cualquiera En la edición lo cortamos Háblame de ti Cuéntame De tu vida Sabes que muy bien Que yo estoy convencida De que tú no puedes Aunque intentes olvidarme Siempre volver, siempre volverás Una y otra vez Una y otra vez Siempre volverás Aunque ya no sientas más amor por mí Solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño También te extraño Nunca me duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Que el amor Ahí está mi amor Para usted Para comprarse Hoy vamos a ser feliz La encargó Y la tío Así que el aplauso No es para mí Es para ella Bien bonito Oye, su cumple ¿Cuánto es cumple? Aún no Ahí es Es 15 Sé que tú no puedes Aunque intentes olvidarme Aunque ya no sientas más amor por mí Solo rencor Yo tampoco tengo nada que sentir Y eso es peor Pero te extraño También te extraño No cabe duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Que el amor Nunca me duda Que es verdad Que la costumbre Es más fuerte Que el amor Que la costumbre Siempre Como ya es costumbre Que día a día Es igual No hay nada que decir Ante la gente Es así Amigos simplemente Amigos Y nada más No hay nada más Con ganas de seguir Con ganas de seguir amándonos Pero es que en realidad No acepta nuestro amor No acepta nuestro amor Todo es silencio Todo es silencio Todo es silencio Todo es silencio en nuestro andar Que el amor Porque es silencio en nuestro andar Que el amor Que el amor Que la costumbre Cuando se la luz No hay nada más No acepta nuestro amor Pero es que en realidad no acepto nuestro amor Happy Day Day to you Happy Day Day to you Happy Day Day, señora Yajaira Happy Day Day to you Que los cumplan feliz Que los vuelvas a cumplir Que los sigas cumpliendo Hasta el año sin fin Apágame la vela, Yajaira Apágame la vela, Yajaira Apágame la vela, Yajaira Apágame la vela, Yajaira Hace una vieja de disco que tiene vela prendida Unos la prenden de noche, otros la pagan de día Apágame la vela, Yajaira Apágame la vela, Yajaira Apágame la vela, Yajaira Pero apágame la vela, Yajaira Yajaira, sí señor Mi reina bonita Que Dios me la bendiga enormemente Mi cielo lindo Así se despide su mariachi Así canta México Mil y mil condiciones Muchísimas gracias por la invitación Nos vemos en una próxima Chao, chao Muchas gracias Chau, chao Gracias por ver el video.